¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno pues tenemos nuevas noticias muy importantes PlayStation 5 en PC, información oficial de un alto ejecutivo de PlayStation Además de nueva información respecto a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Xbox Opiniones de la compañía de por qué conviene, hasta PlayStation le conviene según ellos Que compren pues Activision, además de un juegazo gratis, el nuevo trailer de Dead Space Y otras noticias más, no se olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a comenzar El día de hoy sale el nuevo videojuego Overwatch 2, así es, este título es totalmente gratis Sin necesidad de PlayStation Plus, trae muchos micropagos pero es bastante, bastante divertido Es un juego como servicio y de hecho la primera parte a mi me gustó bastante Más allá de que no lo jugué demasiado pero es bastante divertido, las gráficas son buenas Esperemos que hayan mejorado el rendimiento ya con las nuevas consolas Pues de nueva generación y que lo sepas gratis para todos a partir de hoy A las 2 de la tarde, horario de México Aquí les pongo más horarios respecto a pues diferentes partes del mundo Y a disfrutar de otro nuevo juegazo totalmente gratis Hace unos minutos se mostró un nuevo trailer del videojuego Dead Space Y la verdad luce increíble, me gustó muchísimo gráficamente y técnicamente Como se ve el techo que están alcanzando Vean nada más, además se mostró lo que es la edición coleccionista Ojo, no va a ser barata, va a costar 274 dólares Pero mira nada más que bonito se ve, trae un casco pues que se ve espectacular Seguramente va a traer lucecitas y todo Pero la gran pregunta es, ¿se podrá usar ese casco? O nada más es para que lo coloques pues en una mesa, una vitrina o algo así La verdad es que este título pinta para ser espectacular cuando llegue en 2023 Hace unos minutos CD Projekt confirmó lo que ya habíamos dicho en algunas filtraciones Viene en camino una secuela de Cyberpunk 2077 Ojo, la va a ser el mismo estudio Pero el grupo de personas que van a hacer este videojuego es diferente Esperemos que no tenga tantos bugs y salga bastante más pulido que la primera parte Seguramente aprendieron la lección Además de eso se confirmaron tres videojuegos de The Witcher Va a ser una trilogía totalmente nueva y espectacular Y bueno, aunque no han dado pues una fecha de salida Seguramente falta mucho todavía para esto Pero es importante saber que está en desarrollo Además de una nueva IP totalmente nueva Un nuevo título del cual no conocemos ni la temática Ni el nombre ni nada Pero también está en desarrollo Xbox publicó nueva información respecto a su visión Sobre la compra de Activision Blizzard Es todo esto que están viendo aquí Esto lo publicaron en una página web Donde detallan los beneficios a los jugadores Que van a tener más opciones para jugar En móviles Recalcan mucho eso de los móviles Que los nuevos servicios Obviamente refiriéndose al Game Pass A la nube Etcétera Y como todos saldríamos beneficiados Incluido la industria Que habría más flexibilidad de inversión Para diferentes títulos Etcétera Todo esto de como ellos ven la compra de Activision Blizzard Y Xbox Yo lo que creo es que ya fue mucho drama Yo creo que ya simplemente PlayStation debe dejar de Pues pedirles que no lo hagan Y simplemente ponerse a hacer exclusivos nuevamente Una especie de Call of Duty Hecho pues no sé Por Nafty Dog por ejemplo O por algún otro estudio Que tiene bastantes estudios Y bastante talentosos Y a la larga simplemente Mostrar la calidad de exclusivos de PlayStation Para competir con todo lo que se está llevando Pues la competencia Con Activision Blizzard Eso es creo yo lo que debe pasar Ojo Ya se dijo Una fecha oficial Para cuando Lo que es el organismo Regulador de competencia Del Reino Unido Va a dar su fallo En torno a la compra De Xbox Y Activision Blizzard Resulta que esta va a salir En marzo Dos mil Veintitrés En marzo dos mil Veintitrés Podríamos ver si se confirma O se echa para atrás Lo que es esta compra Y la verdad es que Bueno A mi nunca me gustaron demasiado Los juegos de Activision Blizzard Algunos Call of Duty Pues están divertidos Aunque después de un rato La verdad Por lo menos A mi en mi opinión Respecto a quien si le gustan demasiado Me terminan cansando un poquito No se Yo creo que es un buen momento Para ver nuevos horizontes Y que Playstation Pues muestre lo que mejor sabe hacer Videojuegos propios Y bueno Playstation Ha dado a conocer Nueva información oficial En torno a lo que piensan De llevar juegos de Playstation 5 A PC Y resulta que el jefe De Playstation Studios Hellman Host O como se mencione Acaba de decir Que en su visión Por lo menos Los juegos deberían ser Por lo menos Un año Exclusivos de Playstation 5 Antes de llegar a PC Aquí hay que tomar en cuenta Varias cosas Para que tu hagas un PC Que se vea gráficamente Igual a un Playstation 5 Te sale mucho más caro Mínimo el doble Quizás el triple Y dependiendo el país Hasta el cuádruple Eso tienes que tomarlo Muy en cuenta Además de eso Obviamente es más complejo Si no tienes muchos conocimientos De PC Para estar jugando Yo hubo un tiempo En que jugué en PC Hace ya bastante Y a mi me frustraba Que cada vez que compraba Un juego nuevo Casi siempre traía bugs Y tenía que esperar A que los dueños O mejor dicho La compañía Que hizo la tarjeta gráfica Sacara un parche Para ese videojuego Y por fin Pudiera jugar En condiciones Recuerdo mucho Que me pasó Con Half-Life 2 Pero bueno Ahora hay que tomar en cuenta Que además Títulos como Ratchet & Clank O Returnal Que ya tienen Casi año y medio De que salieron Siguen sin llegar A PC Es muy probable Que estos títulos Sobre todo Los principales Como God of War Ragnarok Como Horizon Forbidden West Les tome Dos o tres años Llegar a PC ¿Estarías dispuesto A esperar tanto tiempo? Cada quien Yo la verdad No cambio la facilidad Y la practicidad De jugar en consola Esa es mi opinión Cada quien puede dejarme En la caja de comentarios ¿Cuál es su opinión De que los títulos Que originalmente Creímos que iban a ser 100% exclusivos Para siempre De Playstation 5 Lleguen a PC? La verdad es que Esa no es mi visión De los videojuegos Pero bueno Cada quien Si este video te gustó Te divirtió Tendré tu O no te olvides Regálame tu Le activa la campanita Y suscribirte Y tenemos saludos Pendientes Para Alan Godoy Para Israel Parra Además de Chinesco Brunner Y Cerito Bracho Un gran abrazo Un gran saludo Gracias por siempre Estar apoyando al canal Y nos vemos En el siguiente video Bye bye bye